Y seguido bailando el peruco en la que escura, que escudo no seña A la gente de Ures, Sonora, Cera, Contreras Y seguido bailando el peruco en la que escura, que escudo no seña A la gente de Ures, Sonora, Cera, Contreras Y seguido bailando el peruco en la que escura, que escudo no seña A la gente de Ures, Sonora, Cera, Contreras A la gente de Ures, Sonora, Cera, Contreras A la gente de Ures, Sonora, Cera, Contreras